una vez más aquí su amigo el baribondo en esta ocasión quitando una luz trasera el backup light luz de la reversa de un cambridge 2008 tenemos que quitar estas dos tuercas número 10 y también en la parte de adentro detrás de la tapicería esta hay una tuerca número 10 también y obviamente desconectar los cables para quitar esta tapicería hay que quitarlos los clips que están aquí de plástico solamente quitando unos 34 clips con eso vamos a poder doblar la tapicería y tener acceso a la tuerca que está ahí adentro estos clips se sacan con un saca clip o con una con un sabor plano te puede servir sacas el centro primero lo jalas quitar hasta aquí aquí detrás de la tapicería donde te digo aquí hay una tuerca 10 esta de aquí que está detrás de los cables vamos a desconectar los cables para que no nos haga estorbo esto lo puedes sacar dándole vueltas hacia la izquierda le das una media vuelta a la izquierda para sacar el socket y el foquito ahí está si solamente necesitarás a cambiar uno de estos bulbos de estos foquitos pues no tendrían ni que quitar la luz solamente con que vengas aquí por dentro saques el panel y este y bueno aquí vienes checa los bulbos el que esté dañado y ahí pues los puede reemplazar este pero en este caso vamos a proceder para quitar la luz tengo que quitar este 10 y estos dos 10 y ya con eso sacamos la luz trasera de este cambio esta luz que va en el latasuelo ya que sacaste las tres tuercas como te mencioné ya puedes jalarla hacia acá hacia afuera nada más que en esta parte de abajo tiene un clip de plástico y ahí va a estar un tanto atorado entonces lo que puedes hacer es pues obviamente con tu mano jalarla aquí y en esta parte le puedes meter una palanquita si tienes una espátula de plástico o no sé un desarmadorcito plano a un sacaclip algo por ahí se lo puedes meter por aquí en la esquina y le generas un poco de presión mira a ver cómo lo hago aquí para aquí ahí está voy a meter vamos a meter la palanquita para que lo suelte el clip ese que te menciono ahí está bien ahora ya se zafó el clip ahí y obviamente ya nada más listo ya lo sacaste este es el clip de plástico que te digo se alcanzó a ver ahí está el clip de plástico obviamente sus tres tornillos este y bueno ahí está si quieres puedes obviamente ponerla de regreso pues el mismo procedimiento pero ahora a la inversa los alineas los tres tornillos aquí le metes presión porque ese clip de plástico tiene que ensamblar estamos golpecito no le pasa nada y bueno ahí está por dentro hay que ponerle las tuercas la tuerquita que tiene esa taponcito en la parte de arriba es el que va aquí que está visible obviamente por estética que se vea mejor ahí está y en la parte de adentro hay que meterle su tornillo también su tuerca perdón ahí estamos estamos de la supertadita ahí estamos bien entonces hay que apretar el de adentro ahora ahí estamos no te olvides conectar los foquitos los foquitos tienen una ranura y un diente un diente en el socket entonces nada más está de alinear alinearlos ahí están los dientitos que te menciono estos pequeños solamente traen cuatro y allá pues tienen las las ranuritas donde estamos ahí están las ranuras está de alinearlas son de diferente tamaño entonces si las miras ahí vas a ver cuál es su lado para que entre estamos le das media vuelta hacia la derecha y ahí entró lo mismo con el otro una vez que lo alineas le das media vuelta a la derecha listo y obviamente al panel pues hay que ponerle hay que ponerle los clips de plástico que le quitaste de regreso este clip entra la parte de adentro el centro tiene que estar afuera y ya que lo metes en el hoyito se mete para que atore ahí estamos listo estamos con el otro último que quite listo bueno amigos esto fue cómo quitar y poner una luz trasera de un cambray 2008 la lucecita que está en la cajuela o el que se llama sale pues nos vemos en la próxima chao no olviden dejar sus comentarios darle un like compartirlo con alguien que tenga cambray y suscribirse si no lo han hecho hasta la próxima